¿En qué consisten los videos de mi camino al Realty? Ok, durante todas mis partidas, en lo que acaba la temporada, voy a estar grabando lo que estoy haciendo en el Ranked. O sea, no estoy conseguido grabarlo, pero lo quiero grabar. Cuando vean del color que cambia el link con este, el logo, donde tengo la cara yo ahí, si lo ven dorado, depende del rango que tenga. Ya sí, chao, suscríbete, los dejo con el video. ¡Correa! Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí, Jumper765, ¡Vale, aquí, directo, directo, uno, 601, aquí, uno! Dejío, estamos aquí, rankeando en lo rankeable, cuando se rankea lo rankeable, entonces rankead. ¡Halo, sí, soy amigo de Jumper, soy StormenTV! ¿Stefo? ¡Ah, sí! ¿Eh, miraste? Sí, güey, sí, salí, estoy ahí. ¡What's up, dude! ¿Qué onda? ¿What's up, dude? ¿Qué onda, f***, f***, coreano? Con una sacsillon pero... ¡Apagó! Dímelo de frente, estoy aquí Ah wey, bote Ya me morí, wey Oh sí, ya te mató BOTISLICE BOTISLICE Es oro Me la aplicó bien el batido What's that dude? Es el 37 335 Yo creo que este es el mío último Va, 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 va Va, 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 va Chica tu madre Te acargo a la FIFA Me disparaste y me volaste el casque y esas mamás no van al chile Voy a calentar de comer Oh? ¿Qué va a comer? No sé, wey, a ver qué hay Estoy comiendo puras semillas, wey ¿Te pibias de darle a metalla? Ah wey, se mide normal, éle Ah, ese es bien para el cojoro. Mi ranchito quedó abandonado, te fuiste mi mujer. Si tú ves que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Te vas a quedar muy triste, pero si tú no quisiste, casi te vas a quedar. Esta pinche patria está conmada. No mames, no wey, no wey, no mames wey, ay dios. Qué pendejo wey. Bueno chicos y chicas, según Youtube esta es la primera partida del ranking. Qué pendejo wey. Bueno, pasar mi primera partida no está mal. No aplacen, no tengo rango. Fuck you. Subscríbete. ¿Cómo iba a la rueda? Jajajajajajajaja.